Palabra de Vida Del Libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos 6 al 9 Con anticipación revelaste, oh Dios, a nuestros padres lo que iba a suceder la noche de la primera Pascua, para que cobraran ánimo al saber con certeza en qué promesas tenían puesta su esperanza. Tu pueblo esperaba, pues, aquella noche, y con ella la salvación de los inocentes y la perdición de sus enemigos, porque esa noche nos ibas a glorificar llamándonos a nosotros y castigando a nuestros adversarios. Por eso, aquellos justos herederos legítimos de los patriarcas ofrecieron un sacrificio en sus casas, y de común acuerdo se comprometieron a cumplir tu ley divina y a compartir por igual ventajas y peligros, y desde entonces, recordando a nuestros padres, te entonaron himnos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 33 Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos, dichos a la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para liberar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad Nosotros esperamos en el Señor, Él es nuestro auxilio y escudo, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad De la carta a los hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 2, 8 al 19 Hermanos, la fe es la que nos garantiza los bienes que esperamos, la que nos permite conocer las cosas que no vemos todavía Gracias a ella, gozan de buen nombre nuestros antepasados Por la fe, Abraham obedeció el llamamiento de Dios y se puso en camino hacia la tierra que iba a recibir en herencia, a pesar de no saber a dónde iba Por la fe, llegó a vivir como extranjero en la tierra prometida, acampando en tiendas de campaña Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de idéntica promesa, pues esperaba llegar a la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios Por la fe, y a pesar de su vejez y esterilidad, también Sara fue capaz de tener un hijo, porque creía que aquel que le había hecho la promesa la cumpliría Y así, de un solo hombre, y en cierta manera, ya sin vida, nació una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo Y como la arena incontable de la orilla del mar Con fe, murieron todos ellos, sin lograr establecerse en la tierra prometida, sino solo viéndola y saludándola de lejos Y reconociendo que eran peregrinos en tierra extranjera Los que así hablan, es claro que van en busca de una patria Ahora bien, si lo que sentían era nostalgia, tuvieron tiempo suficiente para volver a su tierra Pero no, lo que ellos buscaban era una patria mejor, es decir, la del cielo Y como era Dios quien les había preparado una ciudad, no tiene reparo en que lo llamen su Dios Por la fe, Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, ofreció a Isaac Lo que iba a ofrecer en sacrificio era su único hijo, el hijo que Dios le había prometido al decirle Por Isaac, tendrás descendientes Pero pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar muertos Por lo cual volvió a recibir a su hijo, en una especie de presagio Palabra de Dios, te alabamos Señor Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículos 32 al 48 Enseñando Jesús a sus discípulos les decía No temas rebanito mío, porque su padre tuvo a bien darles parte en su reino Vendan sus propiedades y den limosna, consigan provisiones que no se pierdan Riquezas en el cielo que no se acaban, porque allí no hay peligro de ladrones ni polilla que destruya Pues donde esté su riqueza, allí estará su corazón Estén preparados y con las lámparas encendidas como haciendo guardia de noche Pórtense como quienes aguardan a que su amo vuelva de la boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta Felices los servidores a quienes el Señor al llegar encuentra esperando despiertos Les aseguro que entonces será Él quien se prepare y los haga sentar a la mesa y se ponga a servirles Felices si los encuentra así el Señor, aunque llegue a medianoche o antes del alba Tengan esto presente, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no lo dejaría meterse en su casa Ustedes también estén preparados, porque a la hora menos pensada vendrá el Hijo del Hombre Pedro le preguntó Señor, ¿con esta parábola te refieres a nosotros o a todos? Y el Señor le respondió Me refiero al administrador fiel y solícito A quien el Señor ponga al frente de la servidumbre para que oportunamente den a cada uno su comida Dichoso ese servidor, si al volver el Señor a la casa lo encuentra cumpliendo su deber De verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes Pero si el servidor se pone a pensar El Señor se demora en llegar Y empieza a maltratar a los sirvientes y a las muchachas a comer y beber y a emborracharse Volverá el Señor el día menos esperado y a la hora menos pensada Le quitará su cargo y lo condenará a recibir el castigo de los desobedientes Al sirviente que sabe lo que su amo quiere y no se preocupa por hacerlo Le darán muchos azotes Al que no lo sabe y hace cosas que merecen castigo Le darán solo unos pocos Al que mucho recibió, mucho se le pedirá Al que mucho se le confió, más se le exigirá Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Digamos cuatro enseñanzas centrales para nuestra vida La primera Jesús nos ha confiado el construir su reino en el mundo El reinar de Dios Es construir la civilización del amor De la que ya hablaba el Papa Pablo VI Es creer que podemos construir un mundo mejor Con más justicia Con más libertad Con más paz Con más entendimiento entre los hombres Somos destinatarios de ese mensaje de Jesús Una libertad, una paz, una justicia Que nace en el corazón de los hombres En una segunda enseñanza se nos invita Si queremos ser constructores del reino de los cielos A no entregarnos De alguna manera la tentación universal De acumular bienes Por el contrario Se nos invita a vender las propiedades que tengamos Y a darlas en limosna Ciertamente no se trata De la exageración o el radicalismo De quedarnos sin nada material Pero es aprender a reconocer Que el primer lugar en nuestro corazón No lo ocupan los bienes terrenales Que vivamos con lo necesario Pero que aprendamos a ser libres frente a ellos Para poder construir el reino de Dios en el mundo Se nos invita también A reconocer Que las grandes riquezas No son las de esta tierra Sino que estamos llamados Para poder construir el reino de Dios en el cielo A cuestionarnos ¿Dónde está la gran riqueza de nuestra vida? Porque allí colocaremos nuestro corazón Jesús nos dice Allí donde está tu tesoro Allí está tu corazón Es muy fácil saber ¿Qué es lo que nos mueve cada día en la vida? Respondamos a esta sencilla evaluación De tres preguntas Y sabrás ¿Qué es lo que te mueve cada día de tu vida? ¿Cuál es el gran tesoro existencial Que te lleva a levantarte A esforzarte A darte cada día? Primera pregunta ¿Qué es en lo que yo más pienso cada día? Pienso en mi cuerpo Pienso en mi salud Allí está mi tesoro Pienso en dinero Allí está mi tesoro Pienso en mi familia Unos hijos Allí está mi tesoro Lo que tú más pienses A lo largo del día Ese es el tesoro Que tienes en tu corazón No será Dios Será una realidad del mundo Y de alguna manera Reconocerás que hay una idolatría Porque Dios no ocupa ese primer lugar En tus pensamientos En una segunda pregunta De esta evaluación Descubre e interrogate ¿Qué es lo que más deseas En tu corazón? Ya no lo que más piensas en tu mente Sino lo que más deseas en tu corazón La fama El aprecio humano El reconocimiento de los demás Ese será tu tesoro En una tercera y última pregunta Descubre por qué es por lo que más trabajas Trabajas Madrugas Te cansas Te fatigas cada día ¿Por qué es por lo que más trabajas? Por conseguir dinero Por tener una casa Un apartamento Ese es el gran tesoro De tu vida Un bien material Pero no es Dios Hoy con la segunda lectura Que nos presenta La liturgia dominical De la carta a los hebreos Capítulo 11 Encontramos la fe Como el gran tesoro De la vida del cristiano La confianza en Dios Saber que nos entregamos a Él Que a Él nos debemos Y como nos dirá esta página La más hermosa De todo el Nuevo Testamento Sobre la fe Nos dirá La fe es la que nos garantiza Los bienes que esperamos La que nos permite conocer Las cosas que no vemos todavía La fe nos permite caminar En el mundo Con paciencia Con esperanza Con confianza Porque sabemos Como decía el apóstol San Pablo De quien me he fiado En quien he colocado mi vida En el Cristo El gran tesoro de tu existencia No puede ser El dinero La belleza de tu cuerpo Tus títulos académicos El aplauso El reconocimiento humano Tus hijos Tu cónyuge Que el gran tesoro De tu vida Que la gran riqueza De tu corazón Sea Dios Por la fe Y la confianza Que pones en Él En una cuarta Y última enseñanza Se nos invita A mantener Vigilancia Como aquel siervo Como aquel administrador Que está atento A los peligros Que puedan darse En su casa O en su vida La vigilancia La vigilancia Se da en dos niveles La vigilancia exterior A través de tus sentidos Vigila Que es lo que ves Que es lo que escuchas Vigila Sobre lo que hablas Vigila Sobre lo que tocas Ese contacto Con el mundo exterior De alguna manera Va a marcar Tus decisiones Tus inclinaciones Pero hay un segundo nivel De vigilancia Más interesante Y más profundo Si se quiere Es la vigilancia Del corazón En el entendido De que para un judío No hay distinción Entre mente Y corazón No Para un judío La vida interior Es la del corazón Con el corazón Se siente Pero también Con el corazón Se piensa Con el corazón Se racionaliza Con el corazón Se toman decisiones Vigilar Sobre el corazón Es vigilar Sobre este centro Existencial De nuestra vida Que nos lleva A optar Por un proyecto De vida válido Construir a Dios En mi vida Y luego en la de los demás O optar U optar Por un proyecto De vida no válido Vivir Simplemente De las vanidades Humanas Señor Dame la gracia A partir de este evangelio De reconocer Que soy un hombre Llamado a construir El reino De Dios Que no se construye Desde el materialismo El dinero Las relaciones Económicas Que hemos aprendido Que reconozcamos También Que donde nosotros Colocamos Nuestros afanes Nuestros esfuerzos De cada día Allí está el corazón Y toda nuestra Fuerza existencial Que ojalá Sea en Dios Y no en las realidades Temporales De esta tierra Y finalmente Reconozcamos Que estamos llamados A vivir En vigilancia Externa Sobre nuestros sentidos E interna Sobre nuestro corazón Y las inclinaciones Anhelos Y deseos Que tiene Ese corazón Dios te bendiga Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos ¡Gracias! Gracias por ver el video.